Mario González es gerente financiero de Montemar, una de las casas de cambio más importantes de nuestra provincia y nos va a contar cómo se ubica hoy la moneda estadounidense. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días, por favor. Bueno, hoy ha registrado una baja, de hecho nosotros acabamos de bajar un poquito las pizarras a 43 pesos la compra y 44.90 la venta. Hay factores internacionales que han influido para que esto pase. La verdad que a veces el factor externo impacta en la cotización, tanto para arriba como para abajo. ¿No es cierto? Por ejemplo, para poner un caso, la tensión comercial entre China y Estados Unidos a veces genera determinadas... Suele pasar en los móviles en vivo el teléfono que suena. Exactamente. Perdón. Por ejemplo, la tensión comercial entre China y Estados Unidos que provoca a veces algunas cuestiones o la suba del petróleo, como por ejemplo el conflicto este que se dio en el Golfo Pérsico y demás, pueden ocasionar ciertas tensiones internacionales que impactan en el precio del dólar. En este caso ha disminuido, o sea que ha habido alguna suerte de, digamos así, de tranquilidad mayor en el ámbito externo. Por el lado del ámbito interno, yo diría que hay dos factores que son determinantes a la hora de esta calma cambiaria, incluso de esta baja cambiaria. Por un lado, digamos, el poder de fuego que hoy tiene el Banco Central, que está habilitado para poder intervenir en el mercado, cosa que negoció en su momento con el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto puede salir a vender, digamos, para poder controlar el tipo de cambio. Y por otro lado, la tasa de interés, que se mantiene alta, a mi juicio excesivamente alta, debería ir bajando, aunque lo viene haciendo en los últimos días, la tasa de referencia del Banco Central o la tasa de política monetaria que se da a través de las famosas LELICS, viene con una baja que en los últimos 30 días aproximadamente ha bajado 7 puntos. Es decir, que eso ya debería ir reflejándose en la baja de tasa de interés. No en todas las entidades, nos sorprende a veces un poco la tasa tan elevada que tiene el Banco Nación, que pareciera no adecuarse a la tendencia general de las tasas. Entonces, por un lado yo diría, la tasa alta hace que el inversor prefiera quedarse en pesos antes que irse al dólar. No hay tampoco una alta liquidez en poder del público como para que aumente la demanda del dólar. Y por otro lado, el contexto internacional favorable. En este caso, a veces puede ser opuesto, desfavorable. Y como les decía recién, el poder de fuego que el Banco Central tiene a través del waiver que consiguió del Fondo Monetario Internacional para intervenir en el mercado de ser necesario. Mario, a nivel ciudadanía, a nivel ciudadano común, digamos, que no está tan viscuido en este tipo de temas, ¿cómo lo va a impactar esta tendencia? Bueno, siempre que se acentúa la tendencia a la baja en la cotización del dólar o se tranquiliza por lo menos su precio, eso hace que el impacto o el traslado a precios sea menor o directamente no exista, con lo cual de alguna manera se ralentiza la inflación y eso termina necesariamente favoreciendo a las personas de ingresos fijos. Lo mínimo, lo común en lo cotidiano. Exacto, a la persona que vive de un ingreso fijo, al jubilado, al empleado, etc., que los precios se tranquilicen porque el dólar, lamentablemente en la Argentina siempre se toma como referencia a la hora de ajustar valores y precios, favorece a la persona que vive de un ingreso fijo. Muchos préstamos incluso están en dólares, están cotizados en dólares, se pagan en dólares. No, en realidad hay préstamos que se ajustan por distintos índices, como el UBA, por ejemplo. Esos ajustes están atados a la inflación, en tanto y en cuanto la inflación suba, esos créditos se encarecen y a la gente le resulta más difícil pagar aquellos que han contraído préstamos ajustables con ese indicador.